¿Podemos confiar en las vacunas? Algunas vacunas para combatir la COVID-19 ya han sido aprobadas y están comenzando a usarse en todo el mundo. Para garantizar su seguridad, los científicos han llevado a cabo varias pruebas. Estas vacunas tienen un efecto muy importante en la protección contra casos graves de COVID-19. Eso quiere decir que mismo si usted contrae el coronavirus, la posibilidad de complicaciones o incluso la muerte casi no existe. Como ocurre con todas las demás vacunas, pueden surgir algunos efectos secundarios como dolor de cabeza, dolor en el brazo o indisposición. Pero no se preocupe, estos efectos son leves y muestran que su sistema inmunológico está funcionando. Esto significa que pronto usted estará protegido de la enfermedad. Las vacunas se han utilizado durante cientos de años para combatir otras enfermedades. Algunas de ellas son muy graves, como la poliomielitis, la fiebre amarilla y el sarampión. Incluso se ha erradicado otra enfermedad muy grave, llamada viruela, gracias al uso de la vacuna. Hasta la fecha no existe tratamiento para la COVID-19. Es por eso que dependemos de las vacunas para mantenernos libres de esta enfermedad. Pero hasta que tengamos una gran cantidad de personas vacunadas, es importante mantener la tensión contra el coronavirus. Así sigue usando mascarillas, siempre lavándote las manos y manteniendo la distancia social. Cuando llegue su turno, confíe en la ciencia y vacúnese. Yo confío en la ciencia. Yo confío en las vacunas.